Y esto se está poniendo bastante picante Voy a dejar tranquilo que los perros ladren Si sé que cabalgamos sufrir Como nadie sabe, las carnes saben de mi sangre No me van a morder Y esto se está poniendo bastante picante Voy a dejar tranquilo que los perros ladren Si sé que cabalgamos sufrir Como nadie sabe, las carnes saben de mi sangre No me van a morder Azul y oro, como el color del cielo Bostero de la cuna, 84 es el modelo Me dicen sabio y el sol Un país a no